Una planta de un edificio volada por los aires, un secuestro, un asesinato, una red de tráfico de armas envuelta en un claro caso de corrupción, una traición y un fugitivo. Todo ello arropado en un sistema informático que ha infectado los pilares de la economía adueñándose del mundo y cegando a la justicia. Dos protagonistas, dos historias, dos factores que se cruzan y convergen en una línea de tiempo constante y todo ello de la mano de dos autores que encarnan a cada personaje de de manera independiente, única y trepidante. Factor Dual es una novela ágil y enrevesada al mismo tiempo, con tintes de novela negra y policiaca, el thriller tecnológico que te atrapará.